¿Nunca les pasó que en su curso había un chico o chica que estaba la mayor parte del tiempo solo o no participaba en nada en particular? Si conocieron un chico o chica, sí. Conocieron a alguien fuera del molde. ¿A qué me refiero con fuera del molde? Con fuera del molde me refiero a alguien que se aleja totalmente de su entorno. Podemos pensar que es de manera involuntaria o a propósito. Esto también se da cuando hay situaciones que lo alejan o generan estereotipos. Por ejemplo, el chico que tiene unos kilos de más y le dicen gordo y cada cosa física que hace lo condiciona por eso. El chico que no habla mucho y ya lo marcan como el raro. El chico que tarda unos segundos de más en decir una frase y ya dicen que es lento. También está el chico que no tiene la cabeza para las matemáticas, le cuesta el colegio o solo le va bien en arte y ya decimos que es un burro. Hay un montón de ejemplos, pero no es lo importante. Cuando hablamos de situaciones así, hablamos de rechazo social. Que es cuando, según Wikipedia, que es cuando de manera deliberada alguien expulsa a alguien del entorno social. Si bien todos sufrimos algún tipo de rechazo en nuestra vida, porque es inevitable, que sea constantemente y por largos periodos de tiempo hace que la persona genere trastornos o muchas veces odias a quienes los alejan. La mejor manera de ayudar o concientizar es acercarse a esos chicos que son muy tímidos como para intentarlo, o esos que tienen miedo de que seguro si se equivocan en algo los van a quemar de tan manera que no los reconozcan como seres humanos. Así como me ven acá dando mi charla, yo también fui chico fuera del molde. Yo desde muy chico fui muy introvertido y recién este año me animé a salir de mi burbuja, de mi comodidad y ser un poco más extrovertido. Y no fue fácil, tomó de muchos años de ayuda a mis amigos, un año de trabajo con mi psicóloga, a la que sigo yendo porque todavía no alcancé ese objetivo que me planteé. La cosa es que yo siempre tuve a mis amigos, pero ellos hablaban mucho con todos cosas que yo no hacía, porque yo tenía miedo de que si me equivocaba en algo me iban a hacer bullying. Entonces me quedé en mi burbuja con mis amigos, hasta que me convenció mi psicóloga y me animé a interactuar, a probar, a salir, a hablar con alguien que no conocía, a llegar a un lugar y saludar a todos. Y fue lo mejor del mundo, y esta es mi experiencia, y ningún caso es igual. Pero estoy seguro de que si nos ponemos un poco de cada uno, acercándonos a esos chicos que son muy introvertidos como para intentarlo, conoceríamos un montón de personas buenísimas y no habría ningún molde del que alguien se quede afuera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.